Enrique Ortiz Enrique Ortiz Es contenido creo que les va a parecer relevante, es contenido útil, de cosas cotidianas, de pasajes de la historia, incluso de platillos típicos, de lugares que visitar. Y eso ha permitido que en la actualidad tenga 116 mil seguidores. En Instagram ya tenemos 50 mil. Las cuentas, tanto en Instagram como Twitter, es arroba cuautemoc con h-1521. Y bueno, esto me ha llevado también a escribir en López Dóriga Digital, a participar con algunos medios, como La Octava, como también Milenio, Noticias, entre otros muchos. Y bueno, esta labor principalmente es para que conozcamos de dónde venimos, conozcamos qué sucedió en las ciudades, en los pueblos donde vivimos, en los estados. Y para que de esta forma valoremos y cuidemos nuestro patrimonio. Que nuestro patrimonio no nada más son piedras, sino puede ir desde lo que es la comida, las tradiciones de nuestra calle o de nuestro barrio, hasta los monumentos que tenemos en donde vivimos. Entonces, es una cuenta principalmente para compartir la riqueza de México. Ok. Y tú más bien, ¿en qué te especializas? ¿Qué es lo que te gustaría divulgar en tus redes? Principalmente lo que comparto, bueno, es crónica de la Ciudad de México, ¿no? Todos estos hechos que se dieron en las calles, en los edificios, por donde pasamos diario en muchas ocasiones y no alzamos la mirada para ver las fachadas, para ver las portadas de estas magníficas construcciones. O desconocemos por qué está un monumento, una placa o un mascarón en cierta esquina de la ciudad. Eso es la primera. La segunda también serían todo lo que es el tema mesoamericano, lo que son las zonas arqueológicas y el México del pasado, ¿no? Mesoamérica, podríamos definirlo. Mexicas, teotihuacán, mayas, todo esto. Y por último, lo que es el virreinato. Desde el siglo XVI y XVII principalmente. ¿Y cuál es la construcción que a ti más te gusta? ¿Cuál te llama más la atención o te gustaría que tuviera más conocimiento de la gente? Sí. Sería lo que es el Hospital de Jesús. Es el primer hospital de América. Fue fundado por Hernán Cortés en 1524. Imaginemos eso. En ese lugar estaba destinado para atender a los españoles, a todo, ahora sí que todo el ejército, todas las personas que llegan de Europa, el ejército de Cortés. Y en ese lugar se les atendía. Es increíble que siga funcionando hasta el 2020 y todavía faltan muchos años, le quedan muchos años de vida a esta institución. Es en ese mismo lugar, ¿no? Es donde por primera vez, un 8 de noviembre de 1519, se encuentra Moctezuma II con Hernán Cortés, dando inicio, pues, a la guerra, ¿no? De conquista de Tenochtitlán. También en ese lugar es donde por primera vez se dan las disecciones de cuerpos, ¿no? O sea, de, pues sí, de cadáveres para analizar qué tenemos adentro. Esto en lo que es la Nueva España y esto con permiso de las autoridades. Ahí también se da ese hecho y también es relevante comentar que en el templo anexo al Hospital de Jesús, el templo, el templo de Jesús Nazareno o de la Purísima Concepción, se encuentran los restos del conquistador Hernán Cortés en un nicho y también existe un hermoso mural en el techo del templo, algo poco, algo curioso, sin duda. Hay un mural que se llama El Apocalipsis, que es de Orozco y que lo pintó entre 1942 y 1944. Entonces, muchísima historia en ese, en esa cuadra, en ese espacio. Sí. Pues muchas gracias, Enrique, por esta plática. Ya para terminar, pláticales a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar, tus redes sociales y dónde se pueden poner en contacto. Claro. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram, en las cuentas, es la misma, arroba Cuauhtémoc, con H, evidentemente, guión bajo 1521, en Facebook, El Espejo Humeante y en la página de El Espejo Humeante, todo junto, punto MX. Ahí están, ahí pueden encontrar gran cantidad de información sobre la historia de México y sobre la crónica de la Ciudad de México. Pues quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a Reven Falls, que nos permitió estar otro día más aquí con ellos, haciendo esta cápsula. Si quieren venir a pasar un rato, vengan, estamos en Chihuahua número 142, en la Colonia Roma, no se van a arrepentir. Así que aquí los esperamos.